¿Qué tal, estimados pensionados? Soy abogada integrante del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les hablaremos de cuáles son las prestaciones que otorga el Issste a los pensionados. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Como siempre es un gusto saludarle y que nos acompañe en un nuevo video. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos para que de esta manera podamos llegar a más pensionados, que requieren información acerca de las pensiones de Issste, Capralir y Capropol. Una prestación de seguridad social es aquel derecho que tiene una persona por estar inscrito y cotizar para un organismo de seguridad social. En México existen diferentes tipos de prestaciones para las personas que se encuentran inscritas y cotizan a dichos institutos. Los trabajadores del Estado tienen un régimen pensionario, el cual se encuentra administrado por el Issste y por lo tanto reciben prestaciones de seguridad social, otorgadas por este. En este sentido, nos preguntamos, ¿Cuáles son las prestaciones de seguridad social que brinda el Issste? Las prestaciones que otorga el Issste y a las cuales pueden acceder los pensionados se dividen de la siguiente manera. En el ramo de seguros, el pensionado recibe atención en los siguientes. 1. Atención médica curativa y de maternidad. 2. Atención médica preventiva. 3. Seguro de riesgos de trabajo. 4. Rehabilitación física y mental. 5. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 6. Seguro de invalidez y vida. En el ramo de prestaciones y servicios, 1. Adquisición de propiedad de terrenos o casa habitación. 2. Construcción. 3. Reparación, apreciación o mejoras. 4. Pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Los préstamos para los pensionados son 1. Préstamos ordinarios y préstamos especiales, así como préstamos para adquisición de bienes de consumo duradero. 2. Préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales. Los servicios sociales a los pensionados son 1. Programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar a través de superiste. 2. Servicios turísticos a través de turiste. 3. Servicios funerarios. 4. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil. Los servicios culturales son 1. Programas educativos y de capacitación. 2. Atención a jubilados y pensionados y discapacitados. 3. Programas de fomento deportivo. Es importante resaltar que las prestaciones se ajustan a lo descontado a los pensionados cuando eran aún trabajadores en activo. En Pensión Justa hacemos de su conocimiento las prestaciones anteriores para que disfruten de su derecho. Recuerde que también podemos ayudarle a tener una pensión correcta. Para ello, contamos con un equipo de abogados especialistas. Contáctenos, nuestra asesoría es totalmente gratuita. Amigos pensionados, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.